La politóloga Wendy Reyes Chiriboga es la nueva secretaria de comunicación de la Presidencia de la República. Ella es la cuarta persona en asumir la titularidad de esta entidad en dos años de gestión del presidente Lazo, quien personalmente la posesionó en su nuevo cargo, la mañana de este miércoles. Estimados amigos, en la tarea de gobernar tan dinámica y cambiante es muy importante la gestión de comunicar. Estoy seguro de que esta secretaría de Estado será manejada por la magíster Wendy Reyes con gran profesionalismo y compromiso con el país. Luego de la firma del decreto 710 y de la toma de juramento por parte del primer mandatario, la nueva funcionaria dijo que la decisión de aceptar el cargo fue muy difícil, en medio de la crisis que vive el país. Ayer le dije al presidente, ¿a quién se le ocurre asumir este cargo en medio de una crisis? Y bueno, aquí estoy. Y aquí estoy porque creo que nos toca jugarnos como país. Así que, gracias presidente por esta oportunidad. Además, Reyes destacó el rol de la comunicación como herramienta disuasiva del caos. Hoy asumo el reto de ser parte de un equipo que contribuya a que el caos no prolifere y que podamos salir adelante como sociedad. Hoy asumo este reto en frente de todos los ecuatorianos y sobre todo por todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente. Reyes tiene una dilatada trayectoria profesional y académica. Es máster en gestión política de la George Washington University. Tiene dos posgrados en derechos humanos y democratización, obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, su formación combina estudios en abogacía, relaciones internacionales y gerencia política. Ha estado vinculada al sector privado como asesora y tiene amplia experiencia en investigación, en temas de opinión pública y en comunicación política. Además, tiene 13 años de experiencia asesorando organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas y compañías políticas en varios países. Wendy Reyes asume la titularidad de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, luego de que Andrés Seminario renunciara al cargo, tras cinco meses en funciones. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Aplausos 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 Aplausos